El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía inaugura la exposición más importante que se ha realizado en Europa hasta la fecha de la artista estadounidense Sharon Heiss. La muestra, que se engloba dentro del Festival Foto España, se compone de diez obras entre las que se incluyen algunos de sus proyectos más ambiciosos, tales como Yard o Paró. En sus obras, Heiss ha estudiado las relaciones entre la historia, la política y el lenguaje a través del análisis del discurso de los grupos de protesta en el siglo XX. Su trabajo explora la manera en que se articula la cuestión de género dentro de esa protesta política, revelando inesperadas resonancias entre diferentes períodos de tiempo. Habla, de Sharon Heiss, estará en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía hasta el 24 de septiembre de 2012.